Cientos de personas disfrutaron de la noche de terror y fantasía que se vivió en las instalaciones del zoológico de Nobularedo ayer por la noche, a la que acudieron niños, jóvenes y adultos disfrazados de personajes de cuentos de hadas y criaturas terroríficas. A partir de las 7.30 de la tarde se abrieron las puertas para recibir a los visitantes, quienes disfrutaron de concursos de disfraces para niños y adultos, bailables para los presentes, así como escenografías de películas como Halloween, Maléfica, Eso, El Conjuro, La Monja, La Llorona y La Maldición de la Momia, en donde se tomaron la foto del recuerdo.